Hoy estamos acompañando el retorno simbólico de mujeres y organizado a la campaña No es hora de callar, que tiene como propósito fundamental devolverle la ciudad a las mujeres, visibilizar que la violencia sexual fue un delito grave, que sucedió en contra de las mujeres en el marco del conflicto armado, que continúa sucediendo aún en las ciudades y que tenemos que enfrentar acciones para que se desnaturalice, para que las mujeres sancionen. Si no tenemos hombres comprometidos que entiendan que la violencia de género la cambian ellos y la pueden evitar ellos, pues no vamos a lograr realmente cambiar esta realidad y hoy estamos caminando por todas las niñas y las mujeres que han sido víctimas, estamos cambiando esta realidad por las mujeres y niñas que no queremos que sean víctimas y lo queremos hacer a través de nuestros pasos, por eso estamos aquí. Si no se dice, si no se da al viento, se dice a grito entero lo que ha pasado, tiende a repetirse, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos que más gente esté consciente de la violencia de género, de la violencia contra las niñas y mujeres en este país y en todo el mundo y por eso salgo a marchar. Hay muchas mujeres, niñas que son violentadas, que son abusadas, que son agredidas, entonces no podemos callarnos, tenemos que ser una sociedad fuerte, tenemos que unirnos todas las mujeres y denunciar y no permitir más todos estos atropellos contra las niñas, contra las mujeres, contra nadie. Primordialmente apoyar a todas estas víctimas que han sido parte de la violencia y de los hombres que no tienen los cojones, por decir así en pocas palabras, un placer valorar a una mujer. Porque creo que es importante como ser consciente de lo que pasa en este país y creo que también así estamos apoyando esa idea y además ayudamos a difundir, sí, como esa misma idea para que otras personas vengan y nos apoyen. Cuando yo silencio los actos violentos que se están cometiendo contra una mujer, estoy reivindicando al victimario y no a la víctima, así que sí lo podemos cambiar. Hoy también es un reconocimiento y un homenaje a las mujeres que han denunciado, a las mujeres que han resistido y que hoy se nombran como sobrevivientes de este delito.